¿Qué es Dilma? ¿Se enfrenta a Dilma Rousseff a la peor crisis de su gobierno después de los dos días de haber sido reelegida? Uy, yo creo que no podrías haber pintado un panorama mejor o peor, si se quiere, de lo que enfrenta Dilma Rousseff al apenas ni siquiera asumir su segundo mandato. Sin embargo, también muchos se preguntan si esta reacción de los mercados es una retaliación, si se quiere, al no haber ganado el que era considerado el candidato más cercano a estos grupos económicos como era Aécio. También creo que es imposible no hablar de ese mapa electoral que fue el resultado. Algunos medios hablaban incluso casi como que había un muro de Berlín separando a los estados del nordeste brasileño, que son los estados más pobres del país, en donde los programas sociales que vienen desde la época de Lula han hecho un impacto mayor, donde son mucho más populares. Y los estados del sureste brasileño, los estados ricos, los estados en donde se concentra precisamente la gran parte de ese poder económico que ha reaccionado de una manera tan virulenta, si se quiere, a la reelección de una presidenta. Yo no sé si hay algún presidente cercano en el que se reelija a un mandatario para un segundo término y la reacción económica sea tan visceral, si se quiere. Se habla casi como si fuera un día después negro en el Bovespa, en la Bolsa de Valores brasileña también, un poco en Wall Street. Yo creo que todavía hay mucho que esperar a ver si en realidad se merecía Dilma una reacción tan adversa, por lo menos en la economía no real, en la economía financiera, que como todos sabemos es bastante especulativa, no se mueve tanto en factores económicos medibles, sino más bien en especulaciones a futuro. Silvia Chocarro, ¿es descontento temporal o síntoma de un malestar? Bueno, a mí una de las cosas que me preocupa, casi diría que incluso me asusta a veces, es de hecho el papel que los mercados han jugado en estas elecciones. Hoy se puede leer en todos los medios, los mercados castigan a Dilma, bueno, este tipo de titulares. Antes del día de las elecciones o los días previos se podía leer, los mercados se asustan, porque ya se preveía o ya empezaban a verse estos síntomas en la bolsa. Y entonces se dice, los mercados se asustan ante la posibilidad de que gane. A mí sinceramente, yo no sé, a nuestra audiencia, a mí a veces me asusta el papel que estos llamados mercados juegan en unas elecciones donde supuestamente son los ciudadanos quienes deben elegir quién les va a gobernar. Y cuando decimos, no, los mercados piensan, opinan como si fueran entes impersonales, no hay nadie detrás de ellos, sin embargo los mercados están compuestos por personas que tienen intereses muy concretos y que están intentando influir, bueno, en algo que, digamos, le ataña a la población. A mí en ese sentido, bueno, me preocupa que los mercados tengan o puedan tener tanta influencia en unas elecciones democráticas. Profesor Langer. Bueno, en realidad los brasileños han votado por la continuidad. En ese sentido no me parece muy lógico tener necesariamente unos mercados que reaccionan así. Pero para mí no es interesante como historiador, y me vas a disculpar que tengo que hablar como historiador. Esa es la primera vez que haya un, que el peso político del país se ha ido al norte. Antes siempre ha sido el sudeste que ha determinado el futuro político de Brasil. Y por primera vez es el norte y los pobres y los de la clase media emergente que están determinando el poder en Brasil. Esa es la primera vez en la historia de Brasil, y eso creo que hay que celebrar porque fueron elecciones limpias y justas. Y en realidad me parece que es una reacción que va a pasar muy rápido y va a seguir como siempre porque en realidad hay continuidad. ¡Gracias! ¡Gracias!